señores y lamentablemente fallecieron a manos de la policía nacional en villa alta gracia una pareja de esposos cristianos evangélicos quienes regresaban de un culto la noche de este martes la mujer quien vivió por años en italia el amor la hizo radicarse de nuevo en república dominicana donde nació elisa muñoz y joel díaz estaban prácticamente de luna de miel pues se casaron hace dos meses según informaciones que llegaron a la redacción del periódico listín diario proveniente de personas cercanas a la pareja con apenas unos 30 años gozaba del aprecio de la comunidad cristiana y todo el que la conocía al igual que juliana quien es la propietaria de una vivienda donde creció elisa junto a sus padres y sus hermanas casi todos radicados en los eeuu ronca de llorar juliana cuenta la amistad de elisa con una de sus hijas y el vínculo que mantienen ambas familias a pesar de la distancia y dice que elisa vino al país y al enamorarse del pastor joel decidió quedarse la define como una muchacha buena y pide que se haga justicia por este lamentable hecho de ella y su pareja cuando regresaban de un culto evangélico del municipio de bonao fueron atacados por la policía a la altura de villa altagracia un grupo de personas se acercó esta mañana en el destacamento de villa altagracia donde reclamaba que enviaran al hospital a una tercera persona que resultó herida por sus agentes una hermana de elisa clama justicia y se indigna ante este crimen mientras que la policía nacional informó que los agentes que participaron en el fallecimiento de la pareja de esposos evangélicos fueron suspendidos pero no los identificó en una nota de prensa la institución tampoco identifica a los fallecidos ni los heridos atacados por la patrulla policial que presuntamente confundió el vehículo en que se desplazaban los religiosos con otros al que supuestamente perseguían la mujer fue identificada en las redes sociales como elisa muñoz y su esposo solo como yo el día los nombres de los heridos no fueron ofrecidos aunque la policía dice que fue una sola persona indica que fueron suspendidos para ser investigados en el marco de la transparencia y el debido proceso para esclarecer la verdad por los órganos de control como la inspectoría general y asuntos internos junto al ministerio público a varios agentes que participaron en un confuso incidente donde una pareja de esposos perdió la vida y otra persona resultó herida en el municipio de villa altagracia provincia san cristóbal agrega que si los policías son responsables serán puesto a disposición de la justicia ordinaria a sus miembros ninguna acción que viole las normas y las leyes nacionales si producto de la investigación los señalados resultan responsables estos serán puesto a disposición de la justicia ordinaria para que respondan por el hecho que se les imputa así lo señala el comunicado amplios reclamos de justicia se escenifican en villa altagracia en la provincia de san cristóbal donde esta pareja cristiana perdió la vida la noche de este martes en manos de agentes policiales este hecho de la pareja ha consternado al país sobre todo cuando se conoce que los esposos iban de regreso de predicar en un culto religioso y sólo esperamos que la justicia dominicana pueda tomar cartas en el asunto y llevar a los tribunales a los causantes de este hecho para que respondan por sus actuaciones recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros vídeos con todos tus amigos y familiares sin más nada que agregar nos vemos en el próximo vídeo